Mauricio Ruiz es el primer militar en la historia de las Fuerzas Armadas Chilenas que reconoce públicamente ser homosexual. Me siento contento porque ya no voy a tener que estar fingiendo nada, como lo hacía hace un tiempo atrás. También me siento contento porque no ha sido tan criticado, al menos en mi grupo de trabajo. De hecho yo me siento agradecido porque siento que tengo grandes personas trabajando conmigo día a día. Las Fuerzas Armadas autorizaron a Ruiz a dar su testimonio, aunque su condición de militar y gay no es vista con agrado por un sector de la conservadora sociedad chilena. Estoy aquí para decirle a los diputados homofóbicos que el valor y la disposición en la guerra no tiene nada que ver con las opciones sexuales que puede tener una persona. Una cosa es el amor a la patria, el patriotismo y la determinación de hacerse cargo de ese sentimiento, enfrentando las situaciones que haya que enfrentar. Y otra cosa es la vida personal, en particular la sentimental. En su búsqueda de una vida plena, Mauricio Ruiz está considerando acudir este año a la cena anual de la institución junto con su pareja. Gracias.